hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día voy a mostrarles cómo atar la versión adulta de una mich ya vimos cómo atar voy a dejar el link a todos estos vídeos y las cosas que esté comentando en la sección de descripción del vídeo aquí normalmente el tamaño el anzuelo es pequeño del número 12 hacia adelante hay lugares en el mundo que las mich son bastante grandes porque los mosquitos son bastante grandes pero usualmente por lo menos en chile van del número 14 al 22 o 26 así de chico incluso más chicos para el caso de la versión adulta de la mosca voy a utilizar un anzuelo para atar moscas secas que en este caso el tiempo tms 100 el número 18 usar hilo negro y aquí se ocupa los materiales no olviden aplastar la rebada del anzuelo antes de montar el anzuelo en la prensa como les iba diciendo los materiales que se utilizan aquí son dos además del hilo el material que forma la base del cuerpo es fibras de pavo real y el que forma el resto de la mosca como les decía el que forma el resto de la mosca es una pluma grizzly para que pueda teblar un poco la primera mich que hicimos fue una ninfa se puede hacer cono sin beat head negra o de distintos colores con tinsel plateado dorado para imitar la fase larvaria del insecto después hicimos la versión pupa o que ya está preparando su sacolar ya están apareciendo las alas para transformarse o hacer la motormorfosis desde insecto subacuático a insecto terrestre y finalmente vamos a hacer el terrestre que es cuando ya los insectos maduraron eclosionaron se reprodujeron y empiezan a volver a dejar los huevos en la superficie del agua para partir como siempre hacemos una base dejando un espacio en el ojo detrás del ojo del anzuelo más o menos del mismo corte cortamos el sobrante y nos vamos hacia atrás llegan hasta más o menos la altura donde está la rebaba que acabamos de aplastar para en ese lugar fijar los dos materiales como les comentaba los materiales que se utilizan es peacock hurl y pluma grizzly entonces fijamos una o dos plumas de peacock hurl las puntas las cortamos un poco porque son muy débiles y también atamos entonces la pluma grizzly hay que buscar una pluma en el cuello o en el saddle que tenga que sea para la numeración del anzuelo que están utilizando en este caso es un número 18 y no sé si tengo plumas tan chicas espero que sí pero al parecer no bueno esa es la ventaja comprar un cuello sobre un saddle que en el saddle la numeración de las plumas no son no hay tanta variación en un cuello hay muchas más porque las que están más pegadas al cuello son más pequeñas y delgadas estoy tratando de buscar algo que me sirva acá casi todas son para numeración 12 miren aquí pille algo para numeración 16 no es 18 pero me sirve igual preparan la pluma retirando las válvulas del poste central y también lo fijan en el mismo lugar para finalmente llevar el hilo hasta un poquito antes del ojo del anzuelo aquí nuevamente voy a hacer un nudo no es necesario que ustedes lo hagan pero como tengo una prensa rotatoria así evito y aprovecho la prensa y evito que se me desarme entonces las plumas de Peacock Curl las voy distribuyendo a lo largo del anzuelo al llevar la pluma hacia adelante pueden separar o llevarla a ver al llevar esta pluma hacia adelante pueden hacerla bastante pegada las vueltas una al lado del otro o más separada mientras más vueltas tenga más flota y mientras menos vueltas tenga menos flota sin embargo es una mosca que es bastante efectiva yo generalmente cuando la hago trato de hacer las vueltas más o menos una al lado de la otra para darle harto cuerpo cuando llegan al final del anzuelo la fijan con una o dos vueltas cortan y finalmente terminan con un nudo en mi caso con un whip finish bien hemos terminado como pueden ver el largo de las válvulas de la pluma si es que así se llaman no recuerdo el nombre son mucho más largos hice un paranzuelo 16 este es un anzuelo 18 no tenía otro material no hay que ser tan papista voy a ir a probarla al río nomás si es que uno está atando y ata bastante se va a dar cuenta al tiro sin embargo si no lo hace no la única desventaja que puede tener estas plumas más largas de lo normal es que al momento de la trucha ir a alimentarse con esta imitación puede que tengamos menos enganches porque las plumas son más largas idealmente hay que tenerlas pero como les digo no hay que quebrarse la cabeza tanto sino que disfrutar atar moscas y disfrutar pescando con las moscas que hemos atado nosotros y acabo de darme cuenta que voy a tener que comprar un cuello porque cada vez estoy haciendo moscas más chicas por el tipo de pesca que hago acá en el norte entonces para recapitular y terminar esta serie de moscas aprendimos como hacer la fase completa de un mosquito o mitch sin contar el huevo porque los huevo no sabría como hacerlos pero si entonces para recapitular tenemos de los tres episodios de atando mitches tenemos el ciclo completo de la fase de una mitch en donde aprendimos a atar la ninfa la pupa y finalmente la adulta pueden variar el tamaño de las anzuelas como les comentaba los colores pero es una mosca bastante sencilla de atar con la que he tenido bastante éxito especialmente con la adulta cuando las truchas están tomando en la superficie y la ventaja es que la griffin nut no solamente imita mosquitos sino que imita una serie de insectos en superficie bueno espero que esta serie y este video en particular les haya gustado si les gustó denle like, compártanla con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad y